¿Cómo lo veis? ¿Está bien? ¿De largo? ¿O qué? Que debe estar un poquito más cerradito abajo. El nudo. Tira un poquito más. De aquí. Tira, tira. Más. Un poco más. Ya. Andy y Rocío. Rocío de Andy, evidentemente. Son los que llevan el ramo. Los que han tenido que ir a por el ramo. No sé si habrán llegado ya, si no. Me imagino que no porque habría subido el ramo, digo yo. ¿Dónde va? ¿El azul dónde lo quiere? ¿Y dónde quiere el huevo? Nada, ahora. Por cierto, esto se está levantando un viento. ¿Lo veis? Bueno, ahí con el sistema se ve. Algo que decimos siempre cuando estamos esperando a la novia. ¡Ay, lo que tarda la novia! ¡Ah! Ahí, ahí. Tira así y lo mete. Alberto, haznos unas fotos a todas, por favor. ¿A todas? A ver, a ver. Lleva nos sale, lleva nos sale. ¡Gracias! 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 everybody. ¡Gracias! ¡Lleva, hermanos! ¡Gracias! Es por esto que yo os invito hoy, a que pregunto atención y que quiero mucho. Yo reclamo, y yo estoy en la vida. Yo reclamo, y yo estoy en la vida. Yo reclamo, y yo estoy en la vida.